buenas en este vídeo veremos cómo vamos a otra forma de desbloquear nuestra aplicación de cómo ver los resultados pero en vez de usar el inspector de código usaremos una herramienta de ionic que nos permitirá ver los estilos tanto en ellos como en android vale para hacer esto simplemente hacemos ionic ser menos menos la vale esto ejecutará la aplicación como teníamos antes y nos permitirá abriremos una pantalla y vamos a ver diferentes cosas nos dirá que instale ionic lab le diríamos que sí que lo instale esto no debería tardar demasiado está instalando vale ya lo tenemos ya lo tengo por aquí lo pongo aquí vale entonces podemos ver que tenemos una versión de ellos y una versión de android con las pequeñas diferencias de cada uno y esto igual que en el otro lado tiene sus diferentes su live reloading vale entonces voy a pegar esto aquí en este navegador que tengo por acá vale y vamos a hacer algunos cambios para verlo bueno podríamos añadir windows phone aunque esto ya está deprecado aparte aquí podemos ver pues podemos ver los enlaces de las referencias de la documentación vale que podemos darle y chequeando vale pues simplemente aquí como podemos ver pues tenemos el tab 1 que es el tab 1 page que tenemos el texto este y si quisiéramos añadir un componente de ionic pues pues simplemente nos podemos ir perfectamente a los componentes y decirle que quiero poner aquí un botón la documentación es bastante buena y podemos decirle vale pues un botón con color primario copiamos y pegamos y lo ponemos por aquí ponemos aquí que lo word mi primer botón botón vale entonces al refrescar aquí ya se refresca y tenemos aquí nuestro primer botón con el color parece que no ha cargado aquí los estilos correctamente ya aquí sí nuestro primer botón con los estilos diferente el de ellos un poco más redondeado está un poquito más menos las diferentes tabs que van modificando una u otra y diferencias con respecto al inspector aquí por ejemplo no podemos ver la ruta en la que está y en el inspector como vemos aquí si vemos que está en el tab 1 tab 2 y tab 3 vale algo que también quería remarcar en este vídeo es el tema de del reto y módulo vale aquí en el en el taps de módulo que hace llamadas tres podemos ver que el paz vacío si nosotros ponemos aquí el paz vacío va al routing a la primera alta alta punta podemos poner cualquier tab podemos poner por ejemplo tab 2 y entonces el vacío si lo ponemos aquí va al tab 2 vale todo esto es simplemente iremos cuando vayamos trabajando con el framework y su código iremos viendo que es súper sencillo parte que conozca angular pues bueno esto es fácil lo va a entender perfectamente otra cosita remarcar es bueno mucha gente a lo mejor tiene conocimiento ya de desarrollo y para hacer debugger puedes utilizar perfectamente el debugger de chrome vale o puede usar tanto con son logs que yo soy muy partidario de usarlo cuando me vuelvo loco o incluso vamos a ver aquí poner un punto de de ruptura sería el debugger vale aunque bueno que cada uno realice el debug del código como le resulte más más familiar vale básicamente sería aquí pues debugger vale esto va a ejecutarse y separado en el constructor de la componen si lo voy a conseguir continuar pues pasará lo continuará con la aplicación y eso es todo para este vídeo era simplemente mostrar un poco lo de ionic lab y y ya está